Ciudad Cívica de Honduras, casa de poetas y escritores, le presentamos a ustedes un resumen de las noticias de Olanchito. La policía preventiva de esta ciudad de Olanchito junto a la DPI hacen la recuperación de un vehículo robado tipo turismo en la colonia Gran Comisión con las siguientes características. Marca Toyota, chasis 1NXBU4E69Z8525 con placa PDZ7891, motor 2ZRJ180238 tipo turismo año 2019 color blanco, quien fue quitado a una persona que lo conducía a mano armada. Posteriormente los individuos se dieron a la fuga donde según datos de la policía participaron en un robo a un negocio en la zona de Olanchito, dándose a la fuga y dejando abandonado el vehículo. Hasta el lugar de los hechos llegaron los propietarios para presentar toda la documentación necesaria. Hasta la sala de emergencia del hospital de esta ciudad ingresó Diego Vallecillo por accidente de tránsito ocurrido en la calle que conduce del hospital hacia la colonia Conquista. Según datos preliminares, esta persona se conducía en una motocicleta montañesa e impactó con un vehículo y de inmediato lo trasladaron hasta este centro hospitalario, quien presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo y laceraciones, pero fuera de peligro. También ingresó Roger Leonel Palacios a este centro hospitalario por accidente de tránsito. Hasta este momento la información que se maneja es que él se cayó de la paila de un vehículo y a raíz de los golpes fuertes que presenta en su cráneo, él va a ser trasladado de inmediato hasta San Pedro Sula, ya que su estado es delicado. Para HCH Televisión Digital, con la cámara de Eric Llanes y la edición de Gerardo Cruz, se informó Roder Acosta.